Tiziano Tiziano es un encantador pueblo de 2.000 habitantes, ubicado en el lado este del Capo di Leuca. Su territorio, que pertenece a los burgos auténticos de Italia, ofrece a los visitantes diferentes bellezas, que van desde monumentos históricos y artísticos de valor hasta paisajes naturales inmersos en el campo y el mar. El territorio de Tiziano aún conserva la típica espontaneidad del Salento, de una tierra marcada por fértiles olivares y por las antiguas arquitecturas tradicionales de la civilización campesina, como las terrazas de piedra, las payares y las granjas fortificadas. No es coincidencia que la famosa pareja de Hollywood, Ellen Mirren y Taylor Eckford, se haya establecido recientemente en el campo de Tizianese, restaurando la antigua finca del siglo XVI de Torrematine. El olivo crece exuberante en el campo de Tiziano, en extensiones verdes que ocupan todo el territorio. Durante siglos, los olivares han mantenido la economía local, gracias a la producción del aceite muy valioso. Entre los olivares es fácil encontrar las antiguas payares, unas arquitecturas rurales hechas con piedras extraídas del campo. Las payares tenían diferentes usos, tales como tiendas y almacenes o para mantener el ganado, y en los meses de verano también se utilizaron como viviendas. De generación en generación, el patrimonio del aceite de oliva ha sido transmitido de padres a hijos, y hoy todavía tenemos en cuenta la gran dedicación de la familia en el cuidado de los árboles y los terrenos agrícolos. Incluso el centro histórico todavía tiene arquitecturas tradicionales interesantes, y está embellecido por los palacios de propietario y los edificios de culto. Las primeras fuentes documentales sobre Tiziano datan del dominio angevino, cuando la casa se incorporó al condado de Alesano. Caminando por las calles estrechas de la ciudad vieja, se puede descubrir el encanto de la sencillez del salento, entre el aroma de albahaca y los colores cálidos de yeso o cárparo desnudo. En calle Ovidio se puede admirar el característico arco de Trenta Cani, un edificio del siglo XVI que se destaca con sus formas solemnes en las pequeñas casas de los alrededores. La sobria devoción religiosa de la aristocracia local se manifiesta en el oratorio de San Miguel Arcángel. Esto, quedado en 1590, fue construido por la familia Archella, antiguos señores de Tiziano. El portal de la casa Archella se abre cerca de la capilla. En la parte superior se encuentra el escudo de armas heráldico, que se caracteriza por una cruz rota. La construcción de la iglesia principal del pueblo, construida y decorada de acuerdo con las costumbres del barroco de Leche. El edificio se encuentra en un complejo religioso muy antiguo, en el que hay vestigios arquitectónicos y decorativos que datan de los siglos XIII y XVI. En su interior destacan los adornos de mármol, que dan solemnidad al ambiente y realzan las formas de los altares laterales. En la entrada hay una fuente bautismal de piedra, una de las más antiguas del capo de Ileuca y que data en 1585. Vinculado a los acontecimientos feudales de la antigua granja, se encuentra el altar de San Alejandro Sauli, antecesor de Ipacio Serafini Sauli, varón de Tiziano y comisario de la capilla. El lienzo, de valor artístico, fue pintado por el pintor erufano Saverio Lillo en 1780 y retrata a San Alejandro con la intención de bendecir a los fieles. La iglesia también conserva la pintura antigua de la Virgen de Constantinobla, datable hasta 1580 y parte de los beneficios de la noble familia Arcella. La iconografía característica recuerda los atroces ataques de los turcos que durante siglos golpearon la costa del sur. Entre las numerosas decoraciones se destacan las del coro de madera ubicado en el ábside del edificio. Los puestos son pinturas al temple y datan de principios del siglo XVII. La iglesia está dedicada al santo bizantino Ipacio, obispo de Gangra y patrón de Tiziano, celebrado por la comunidad del 19 de enero. Con motivo de la tradicional feria y fiesta patronal, en Tiziano se acostumbra a consumir las pesta naque de Santupati, una variedad de zanahorias típicas del territorio de Tiziano. La iglesia está dedicada a los ganaderos de Tiziano. La iglesia está dedicada a los mejores predios de Tiziano. El palacio varonial Serafini Saulo se ha desarrollado en el de la ciudad de Tiziano. se encuentra en el centro de Tiziano. Como la mayoría de los edificios feudales de tierra de Otranto, la estructura ha desempeñado funciones de defensa y residencia en Nole durante siglos y ha experimentado múltiples cambios arquitectónicos en el tiempo. El perfil de la antigua torre de defensa dada del siglo XVI y luego se incorporó al edificio del siglo XVII. Incluso hoy en día existen las matacanes, dispuestas de la parte superior de la estructura y la pequeña espadaña. El balcón representativo es interesante, tallado en la característica iconografía barroca que enmarca el monograma de los varones Serafín y Sauli, señores feudales de Tiziano. Desde 1985, el edificio ha sido una propiedad municipal y alberga varios sitios culturales como la biblioteca, la sala de conferencias y el museo. El edificio se muestra dentro de ambientes grandes y luminosos, animados por el colorido y precioso piso de Mayólica. El consejo municipal de Tiziano se reúne hoy en el salón de representación. Desde aquí se puede acceder al antiguo oratorio del palacio, donde se muestra el refinado aterro coco tallado en el hechizo. En las salas interiores del palacio se encuentra el museo de la civilización campesina. Aquí se conservan muchos objetos y herramientas tradicionales que datan del siglo pasado, una herencia del mundo agrícola y rural de Tizalento. Puedes admirar la reconstrucción de un dormitorio típico del pasado con la exposición de un telar original. Érase una vez, las mujeres argentinas, gracias a esta herramienta, realizaban la ropa y prendas de vestir para la familia. Gracias al memorándum de entendimiento, firmado por el municipio y por los cónyuges de Mirren-Agfurt, los salones del palacio albergarán el nuevo museo del cine western, centrado en la cultura cinematográfica italiana del Spaghetti Western. Desde el patio, el palacio barrónico, se ingresa al bonito jardín italiano, enriquecido con magnolias y cítricos fragrantes. La planta está organizada en ocho lechos de flores divididos por un perímetro y un sistema central de carreteras. Un entorno encantador, enmarcado por la fachada interna del edificio y por los arcos que encierran la entrada. La cooperativa Terrarosa ha iniciado un proyecto de apicultura durante algunos años para recolectar miel producida por abejas y néctares del huerto. En el perímetro del jardín se ve la Torre del Palomar, utilizada en el pasado para la cría de aves. La zona verde del Palacio de Chichano se abre a un vasto parque de vegetación mediterránea, salpicado de encinares con tronco alto y pino doméstico. La larga avenida del bosque termina en un pabellón Kofé House, una estructura funcional con mobiliario arquitectónico y un área de refrigerios. Es una inmersión en la naturaleza virgen, en un entorno que se presta fácilmente a actividades físicas y recreativas para familias y niños. ¡Suscríbete al canal! El paisaje costero de Chichano está dominado por la Torre Násparo del siglo XVI, ubicada en la cima de un espolón rocoso a 130 metros sobre el nivel del mar. La estructura militar forma parte del circuito de adesta de las torres costeras de la provincia de Tierra de Otranto y fue erigida en 1565 por orden del duque de Alcalá, virrey del Reino del Nápoles. En el pasado comunicaba con Torre Palane, ubicada en la costa de Marina Serra de Tricase, y Torre Especchia Grande, ubicada en los dinbernaderos de la ciudad de Corsano. En algunos mapas de la provincia de Tierra de Otranto, el edificio también se llama Torre Rivaliano, tomando su nombre de la antigua granja homónima que se encontraba cerca de Ticiano. Desde Torre Násparo se puede llegar al mar a lo largo del Largo Mirador a los pies del mismo para disfrutar de la vista encantadora. Desde aquí el horizonte se dispersa en la profundidad de un azul encantador animado por los colores del Mediterráneo. Las laderas de las colinas de Salento se acercan abruptamente al agua y se proyectan hacia el mar en sombras y barrancos. Los muchos olivares se empujan hasta el mar en terrazas articuladas, mientras que los antiguos muros de piedra seca se muestran en los delgados campos de Tierra Roja. La brisa proveniente del Levante transmite los fuertes aromas de la vegetación espontánea que aquí en la costa crece exuberante y abundante. Cuando la luz se desvanece al atardecer, la costa adquiere colores y sombras pintorescas. Es una invitación a disfrutar de las bellezas de Ticiano, un territorio capaz de unir la autenticidad de los paisajes con la tradición de los lugares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!